Hoy estamos en un nuevo video y hoy me siento un poco mal, pero miren, está viendo el increíble mundo de Gumball. Y por allí está mi papá, cruzando la cortina, y está mi papá. ¿Qué estás haciendo, hija? ¡Wiii! Son mis suscriptores. ¡Helado! ¡Denme ese dinero! ¡No voy a arrancarles esas pequeñas manitas! ¡Vamos! ¡Saben que los hay a él! ¡Helado! ¡Todavía no voy a cortar porque les quiero mostrar! ¡Aquí está mi hermano cuando hay... ¡Aquí está!